Todo comenzaría con Goku y el resto de los dioses junto con Zeno-sama, todos estaban jugando a las escondidas, cada uno se escondería por distintas partes de una galaxia en el universo 12, y ambos Zeno-sama debían de buscarlos, Goku estaría escondido en un planeta, se veía bastante aburrido. Cielos, ahora entiendo por qué Bill se durmió cuando jugó a las escondidas con Zeno-sama, diría Goku. Goku estaba realmente aburrido, así que se pondría a entrenar, Goku lanzaría ataques al aire mientras elevaba su ki al máximo, al hacerlo, llamaría la atención de todos los dioses. ¿Qué está haciendo? Diría Jerez al sentir el ki de Goku. No puedo creerlo, ahora sí que Zeno-sama se molestará, pensaría Bill. Todos los dioses de la destrucción, Kaioshin y Ángeles estaban aterrados, ambos Zeno-sama estaban molestos y se cruzarían de brazos. Así no tiene gracia, dirían ambos Zeno-sama, gran señor, ¿desea marcharse? Preguntaría Daishinkan preocupado, ambos Zeno-sama levantarían sus manos, por un momento Daishinkan creía que los Zeno-sama lo iban a desaparecer todo, pero no pasaría, ambos bajarían las manos. Mejor vámonos de aquí, dirían ambos Zeno-sama, dos reyes del todos irían de regreso a su planeta, mientras que cada uno de los dioses iría tras él para tratar de calmarlo. En ese momento Goku seguía entrenando, hasta que de pronto recibiría un ataque en la nuca sin aviso. Goku caería al piso sin entender qué sucedía. ¿Qué fue eso? Se preguntaría Goku. He sido yo, diría Whis molesto. El problema en que nos ha metido no tiene nombre. ¿Qué hice? Diría Goku. Mire su cabello, ¿eso no le dice algo? Diría Whis. ¿Qué tiene? Diría Goku confundido. Estamos jugando a las escondidas y se le da por elevar su ki. ¿En qué estaba pensando? Preguntaría Whis. Cierto, es que me puse a entrenar porque estaba aburrido. Diría Goku entre risas. Whis golpearía el pecho de Goku con la punta de su báculo, lo atravesaría de lado a lado. Goku tocería sangre, y cuando Whis retira su báculo estaba nada de morir, pero antes de que eso pasara, Whis lo curaría. ¿Estoy bien? Se preguntaría Goku desconcertado. Claro que sí, no puedo dejarlo morir. Diría Whis. Whis nuevamente le clavaría su báculo en el pecho de Goku, lo volvería a curar, y así lo haría un par de veces más. ¡Cielo santo, Whis, ya basta! Diría Goku. Aunque me estés curando, el sufrimiento es enorme. Si llego a desaparecer, al menos me daré el gusto de vengarme de usted haciéndole daño. Diría Whis. ¡Vamos, no es para tanto! Diría Goku. Whis llegaría también. Bueno, ahora sí que metiste la pata. Diría Whis. Y lo hiciste peor que yo. Prepárese, tendremos que ver a Zeno-sama. Diría Whis. Whis y los demás irían al planeta de Zeno-sama. Todos los dioses observarían a Goku de manera siniestra. Goku notaría la energía negativa en cada uno de los dioses. Mira cómo te has ganado el odio de todos. Diría Whis borlándose de Goku. Bills, ese mortal tuyo es igual que tú. Diría Jerez. ¡Sí! ¡El universo 7 debe de desaparecer! Diría Champa. Oigan, no digan eso. Contestaría Bills furioso. Los dioses comenzarían a decirle cosas a Goku, al punto en que no se distinguían las palabras por las voces mezcladas. ¡Guarden silencio! Diría Zeno-sama seriamente. El silencio golpearía. Nadie haría el más mínimo ruido. Todo sería incómodo. Lo siento. Diría Goku al romper el silencio. Todos los dioses quedarían nerviosos por la forma de actuar de Goku. ¿Me perdonas? Ahora sí que nos van a desaparecer. Pensaría Bills. No lo sé. Diría un Zeno-sama. Sí, es complicado que pidas eso. Diría el otro Zeno-sama. Vamos, es que me aburría y no encontré otra cosa que hacer que entrenar. Diría Goku. No puedo creer que diga algo como eso en un momento como este. Pensaría Bados. ¿Te aburren nuestros juegos? Preguntaría un Zeno-sama seriamente. Sí, ¿te aburren nuestros juegos? Preguntaría el otro Zeno-sama seriamente. Bueno, las escondidas sí. Diría Goku. Bills caería desmayado de la impresión. Vamos, no es para tanto. Diría Goku. Señor Goku, mejor guarde silencio. Diría Bills. Gran señor, ¿desea tomar alguna medida? Preguntaría Daishinkan. Hasta él estaba preocupado por la situación. Temía que los reyes del todo lo quisieran destruir todo. Por ahora no. Diría un Zeno-sama. Sí, todos vayan a sus casas. Diría el otro Zeno-sama. Cada uno de los dioses regresaría a sus universos. Todos estaban molestos con Goku. También estaban a la espera de qué decisión tomaría el rey del todo. Una vez que nuestros amigos llegan al planeta de Bills, el dios de la destrucción golpearía a Goku en el pecho. ¡Ay! ¿Por qué lo hizo? Preguntaría Goku. Y todavía lo preguntas. Diría Bills molesto. Señor Goku, veo que no es consciente de la gravedad de la situación. Diría Bills. Entiendo que estén molestos conmigo. ¿Pero tú, Bills? Tengo entendido que te pasó lo mismo hace años. Diría Goku. No justifiques tus errores conmigo. O te irá muy mal. Diría Bills. No es para tanto. Hablaré con Zeno-sama y de seguro todo se solucionará. Diría Goku. Goku sacaría aquel botón que Zeno-sama le regaló en el pasado. ¡No seas idiota! Diría Bills aterrado. Goku apretaría el botón, pero no pasaría nada. Pero... Diría Goku. ¡Oh, qué alivio! Diría Bills. No lo entiendo. Parece que se rompió. Diría Goku confundido. No es eso. Zeno-sama lo ha rechazado como su amigo. Ahora ese botón no funciona. Diría Bills. Vaya, qué exagerados que son. Diría Goku. No lo entiendes. Diría Bills. Te has convertido en el ser más odiado de los doce universos. Bueno, cuando se les pase nos vemos. Diría Goku. Goku usaría la teletransportación desapareciendo de allí. Y se fue. Diría Bills entre dientes. Déjelo. No le quedará mucho tiempo de vida. Diría Bills. Goku llegaría a la Tierra. Milk lo estaba esperando. Goku, al fin llegas. Ni siquiera sabía dónde estabas. Diría Milk molesta. Lo siento. Los dioses me llamaron y olvidé avisar. Diría Goku. La cena ya va a estar lista. Diría Milk. Excelente. Muero de hambre. Diría Goku. Mientras tanto, los dioses formarían una reunión. Zeno-sama y Daishinkano estaban presentes. Era cosa de los dioses de la destrucción. Los Hayoshin y los ángeles. Tenemos que hacer algo con ese mortal de Goku. Diría Heres. Ese sujeto solo ha traído problemas. Diría Mojito. Yo digo que todo el universo 7 debe de desaparecer. Diría Champa. ¿No le parece algo drástico? Preguntaría Bados. Oye, ¿sabes que estoy aquí? Preguntaría Bills molesto. No me importa dónde estés. Diría Champa. Bills. Esto es responsabilidad del universo 7. Y anteriormente cometiste una falla de esa gravedad. Diría Cidra. Es cierto. El universo 7 da mala suerte. Diría Kitela. No puedo creerlo. Tengo a todos en mi contra por culpa de Goku. Pensaría Bills. Días más tarde, Goku estaría trabajando en su campo como cualquier día normal. Hasta que de pronto, algo llama su atención. Goku se bajaría del tractor. Estaría alerta. ¿Qué es esta sensación tan extraña? Pensaría Goku. Goku cerraría los ojos para concentrarse. No encontraba el Ki de nadie. Sentía que algo andaba mal. Me siento tan observado. Pensaría Goku. De pronto, una bola de Ki iría hasta él. Goku la rechazaría al instante. Lo sabía. Hay alguien aquí. Diría Goku. Los miembros de la Patrulla del Orgullo del Universo 11 se hicieron presentes. No es cierto. ¿Qué es lo que quieren? Preguntaría Goku. Venimos por ti. Diría Topo. Te has convertido en el ser más odiado de todos los universos. Y por eso reclamamos justicia. Oye, Pablo Morsa. No tengo tiempo para jugar. Estoy trabajando. Diría Goku. Además, si no está Jiren, esto no es nada interesante. Así que por favor váyanse a su universo. Oye, ¿cómo te atreves a hablarnos de esa manera? Diría Dispo Furioso. Ahora verás. Dispo iría a toda velocidad hacia Goku. Lo atacaría con golpes a gran velocidad. Pero Goku se movería de lado a lado esquivando todos sus ataques. Goku lograría golpear la nuca de Dispo y lo dejaría desmayado. Dispo. Diría Topo aterrado. No puede ser. Nadie puede igualar la velocidad de Dispo. Diría Cocote. Todos. ¡Ataquen! Ordenaría Topo. No, esperen. Diría Goku preocupado. Ajá. ¿Con qué te rindes? Diría Topo. No, nada de eso. Van a arruinar mi cosecha y mi esposa me matará. Diría Goku. Todos quedarían pensativos por un momento. ¡Ataquen! Diría Topo. Pero si les acabo de decir. Diría Goku. Todos los soldados de la Patrulla del Orgullo se lanzarían hacia Goku, pero este se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku realizaría una explosión de ki. Cada uno de ellos se detendría. No podría avanzar. Goku era mucho más fuerte que cada uno de ellos y ni unidos podrían darle pelea. Goku observaría todo a su alrededor. Las cosechas estaban arruinadas. Goku de verdad que se molestaría. ¡Miren lo que hicieron! Diría Goku. Varios de los soldados de la Patrulla del Orgullo se asustarían. Incluso algunos de ellos darían algunos pasos atrás. Goku desaparecería en un instante. Su imagen se vería en varias partes, pero no podían seguirlo con la vista. De pronto, Goku golpearía a Topo en el estómago y lo desmayaría enseguida. Todos los demás quedarían aterrados. Puesto que derribó a Topo de un solo golpe, Goku patearía a Topo. Y lo lanzaría contra los soldados de la Patrulla del Orgullo. ¡Salgan de aquí y no regresen nunca! Diría Goku. Sin dudarlo, los soldados de la Patrulla del Orgullo se irían. Goku apreciaría su campo. No sabía cómo darle la noticia a Milk. ¡Demonios! De todos los enemigos que tendré y a quien le tengo más miedo ahora es a Milk. Diría Goku. Goku regresaría a su casa temprano. Milk se sorprendería por la hora en que Goku llegó. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntaría Milk molesta. Milk, espera. Primero necesito hablar contigo. Diría Goku. Tienes que ir a trabajar. Si no tratas los cultivos a diario, se dañarán. Diría Milk. Bueno, sobre eso quería hablarte. Diría Goku entre risas. Goku le daría los detalles a Milk. Su esposa se pondría furiosa. Una vena se remarcaría en la frente de Milk. Milk comenzaría a arrojarle cosas a Goku. Y este debería de huir de ella. Goku saldría volando dejando su casa. Ven aquí que no terminé contigo. Diría Milk. Demonios, esos sujetos del universo 11 me metieron en problemas. Diría Goku. Goku iría al planeta de Bills al usar la teletransportación. Bills se veía molesto con su visita. ¿Qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado. Diría Bills molesto. Oye, dejen de estar molestándome. La patrulla del orgullo del universo 11 vino a la tierra a atacarme. Y arruinaron mis cultivos. Explicaría Goku molesto. Las acciones del universo 11 no son nuestro problema. Diría Bills. Son suyos. Oye, no puedes decirme eso. Diría Goku. Como bien sabrás, todos los dioses te odian. Y agotarán sus recursos hasta eliminarte. Diría Bills. Agradece que no lo hacemos personalmente. Si es guerra lo que quieren, es guerra lo que tendrán. Diría Goku seriamente al desaparecer. Mientras tanto, en el universo 11, las tropas del orgullo regresarían anunciando su derrota. No puedo creer que sean tan inútiles. Diría Bermud Furioso. Lo sentimos. Hicimos todo lo que pudimos. Diría Toppo. Le dije que Goku solo podría ser derrotado por Jiren, ¿vale? Diría Margarita. Su poder se asemeja al de los dioses. ¿Qué pasó con Jiren? Preguntaría Bermud. Es el miembro más importante y no fue con ustedes. Lo siento, pero Jiren no quería asistir. Diría Toppo. ¿Cómo fue eso posible? Preguntaría Bermud Furioso. Dijo que no quería ser partícipe de los problemas de los demás. Diría Toppo. Pero no se preocupe. Tengo una idea para persuadirlo. Terminaría de decir Toppo. Al parecer tenía un plan para poder solucionar todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku es el ser más odiado de los 12 universos? ¿Acaso Goku se enfrentará a todos los dioses? Y aún más importante, ¿Jiren peleará en contra de Goku? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la primera parte de esta teoría de Goku el Saiyajin más odiado. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Y si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video.